Pensando en usted y en su bienestar Hola amigos, que gusto de saludarlos. Un vecino fue asesinado por un delincuente que pretendió asaltarlo. Dos balazos terminaron con una vida de 34 años y dejaron sin papá a dos niños pequeños. Cuando esto sucede todos nos sentimos involucrados. Viviendo en ciudades cada vez más violentas, ¿quién puede sentirse seguro? Pero pensemos por un momento en la persona que apretó el gatillo. Esto es Una Luz en el Camino. Una breve pausa para renovar el optimismo y estimular el corazón. Con el licenciado José Plessia. ¿Qué sentirá un asesino después de matar a alguien? Tuve la oportunidad de dialogar con un joven que había sido delincuente hasta que terminó en la cárcel. Me contaba que cuando tenía un arma en sus manos, sentía que tenía poder sobre la voluntad y la vida de los demás. Él tenía una historia de humillaciones, pobreza y sometimientos. Ahora, con un arma en la mano, podía lograr que otros hicieran lo que él ordenara. Se le notaba al hablar cierto orgullo de tener ahora el sartén por el mango. La violencia es un grave problema social, pero también un síntoma de otras enfermedades sociales. Diariamente vivimos en medio de diferentes formas de violencia. La que sufren los que deben alimentarse de lo que encuentran en los tachos de basura. La violencia que se hace a los marginados, a los que no tienen posibilidad de trabajar y de recibir un sueldo digno. La violencia es injustificable, pero por más muros que construyamos para separarnos y protegernos, en algún momento las vidas se entrelazan y tanto el agresor como el agredido terminan siendo víctimas de una sociedad que no se responsabiliza de los procesos económicos y sociales que está generando. Pero, ¿no les parece? Sí, necesitamos una revolución, pero no necesariamente violenta. Sólo una revolución de amor puede cambiar al mundo. Ese es el tipo de cambio que nos propone Jesucristo. Él sabe lo que es tener una cuna de pajas, compartir la suerte de los pobres, soportar injusticias, discriminación y violencia. Pero dedicó su vida a combatir al mal con las armas del bien. ¿No deberíamos los cristianos hacer lo mismo? Sí, pero sólo con su presencia en el corazón podemos ser justos, pacíficos y a la vez sentirnos seguros y protegidos de la violencia ajena. ¿Permitiremos entonces que a lo largo de las horas de cada día, Él sea una luz en nuestro camino? ¿Desea usted recibir un material útil y elevador para su espíritu? Entonces, aquí le ofrecemos nuestro curso gratuito titulado Por una vida mejor Un caudal de temas humanos y orientadores para usted y su familia. Recuerde, el curso gratuito Por una vida mejor Para recibirlo, pídalo hoy mismo a Una luz en el camino Casilla de correo 2020 Casilla 2020 Código postal 1000, Buenos Aires También pueden llamarnos gratuitamente al 0800-555-0201 0800-555-0201 Gracias por su atención Y será hasta el lunes próximo a la misma hora de hoy Gracias por ver el video